Hola, muchas gracias por estar aquí. Vamos a ver qué mensaje necesitas escuchar de parte de tu alma gemela en estos momentos. Esta persona está viendo señales en todas partes. Señales que le indican que hay una conexión y muy probablemente tú también estás viendo señales. Esta persona tiene dualidad o realmente oculta mucho lo que siente. No quiere cometer un error otra vez y tampoco quiere problemas. Puede ser que le hayan descubierto o que le hayan culpado de algo. Empática y telepáticamente ustedes están extremadamente conectados. Esta persona te siente, siente tu presencia y puede ser que algunos de ustedes trabajen juntos porque veo una persona que se pasa por el lado y se ignora en una oficina. Aquí veo que esta persona oculta sus sentimientos, también te quiere, quiere estar contigo. Esta persona sabe que no se siente igual sin ti. También esta persona quisiera haberte tratado mejor. Esta persona se siente que no es la misma sin ti. También quiere ser más que amigos y quiere una relación seria contigo. Hay mucha atracción y mucha química entre ustedes, pero hay muchas limitaciones. Puede ser que tuvo un problema con una pareja por causa tuya y esta persona te negó o realmente te culpó como si hubiera sido tu culpa la relación o como si tuvieras querido sabotear su matrimonio o relación que tiene. Esta persona tiene una relación kármica, pero está dispuesta a dejarla. Tenía muchos miedos en el pasado, escuchó ocho meses atrás, pero ahora los miedos se han ido de lado porque esta persona reconoce, entiende y pasó por un proceso espiritual de algún tipo de despertar donde sabe que tú eres su alma gemela. Esta persona quiere escribirte, quiere hablarte, quiere verte. Esta persona se siente vacío sin ti, siente que lo ha perdido todo. Siente que tú eres la líder de su vida. También esta persona piensa en ti obsesionadamente, quiere paz, quiere pedirte perdón y no quiere problemas. Esta persona realmente se siente motivada a cambiar por ti. Aquí veo que esta persona puede ser que sea amigo o amiga de una persona que tú conoces. También veo que hay mucha seducción de tu parte hacia tu persona especial y esta persona recuerda esos momentos hermosos y no entiende cómo huyó de la relación. Siente que tú tienes la llave de su corazón. Hay una relación de la vida pasada entre ustedes. Es probable que no entiendan el por qué la atracción, el por qué no dejan de pensarse y el por qué también hay tanta conexión. Hay muchos sentimientos de ambas partes y si te preguntas si tu persona te quiere, absolutamente. Si te preguntas si vale la pena la espera, absolutamente porque tu persona viene en camino. Aquí veo que esta persona siente que se engañó a sí misma porque te abandonó o te dio la espalda por sus propias inseguridades. También tu persona especial siente que tú eres una vida para él o para ella y que realmente quiere vivir su verdad. No quiere vivir mentiras, no quiere vivir engaños y tampoco quiere vivir para el que dirán. Esta persona simplemente quiere rehacer su vida contigo y quiere entregarte su corazón al 100%. ¡Gracias! ¡Gracias!